Ultimátum a Nicolás Petro por operación tortuga en investigación por haber recibido dineros irregulares para campaña a la presidencia. La investigación en la Procuraduría contra el hijo del presidente, quien era hasta hace poco diputado por el Atlántico, no avanza por los aplazamientos de los testigos y porque no ha presentado a su nuevo abogado. Con una comunicación enviada directamente a Nicolás Petro, la Procuraduría General de la Nación le pone un plazo límite al exdiputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro para que nombre antes del viernes a un abogado que lo represente en el proceso disciplinario que se adelanta contra él por presuntamente recibir dineros irregulares para financiar la campaña presidencial 2022. Semana conoció que respetando las garantías procesales pero buscando evitar las continuas y ya extrañas dilaciones en las declaraciones de los testigos citados. Ya más de quince días de que se conociera en medios de comunicación de su abogado, el penalista David Teleki, es necesario que el proceso disciplinario por este gigantesco escándalo de presunta corrupción, entrega y presunto ingreso de dineros a la campaña presidencial avance rápidamente. Y no es para menos. Aunque se conoció la renuncia de David Teleki por motivos personales, el primero de septiembre solo hasta hoy se presentó formalmente a informar a la Procuraduría que ya no formaba parte del equipo de defensa. En este caso no está claro si su nuevo abogado en el proceso penal ante la fiscalía Diego Henao también asumirá el proceso disciplinario. Son varias las dilaciones que se han presentado en este caso. La última es la cancelación hoy del testimonio del presidente Copetrol, Ricardo Roa, quien fue el gerente de la campaña a la presidencia de Gustavo Petro, y no asistió a la cita con el argumento que se encontraba en Estados Unidos. Roa, como actual presidente de Copetrol, se encontraba en ese país conmemorando los 15 años de ingreso a la empresa estatal de petróleos en la bolsa de Nueva York. La Procuraduría también se ha quedado esperando y ya está reprogramando con prioridad audiencias importantes como la de Gabriel Izaca, hijo de Alfonso Izaca, quien ya confirmó que le entregó 400 millones a la campaña del presidente Petro, tanto que dijo que ya fue reportado en su declaración de renta. Según señalaron sus asesores jurídicos, la semana Gabriel Izaca no ha negado su contribución financiera en la campaña Petro presidente a través de su hijo Nicolás, aunque se haya utilizado para otros propósitos. Otra de las declaraciones que está pendiente y que va a ser reprogramada es la del ex narco Santander Lopeciera, actual candidato a la alcaldía de Maicado, quien tampoco asistió, pero sí lo hizo su hija Kiki Lopeciera, quien aunque se hizo presente decidió guardar silencio.